Bilzerman solo requiere de un empate frente al Atlético Mineiro Brasileño, esta noche 20.45 hora boliviana en el Estadio Minerao para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Una derrota por la mínima diferencia, 1-0 obliga a definir el pase por la tanda de penales. Una derrota del rojo con más de dos goles lo deja fuera de la competencia continental. El cotejo de ida, los aviadores vencieron por 1-0 el pasado 5 de julio en el Estadio Félix Capriles. Este resultado les permite jugar con una ventaja sobre el galo. Los rojos apelarán a todo su poder en las diferentes zonas del terreno de juego para conseguir su objetivo. El técnico Roberto Mosquera tiene a disposición a todos sus jugadores que están motivados y con la misión de hacer historia en el certamen. Sin embargo, antes del cotejo, la delegación roja dejó el hotel Intercity y se cambió a Leurominas, porque las habitaciones no tenían las comodidades necesarias para los futbolistas. Camas de una plaza y pequeñas, según Mauricio Miranda, periodista que está en Belo Horizonte. Por la tarde, realizaron el reconocimiento al terreno de juego donde el entrenador Mosquera dirigió la sesión de práctica con acciones de pelota parada, jugadas en espacio reducido y definición. El Mineiro tiene una plantilla repleta de jugadores de renombre, como Fred, Robiño, Elías, Víctor, Fabio Santos, Frickson Heraso, Juan Cáceres y Rómulo Otero. Entre otros, la gran duda del entrenador, Rogerio Micale, para encarar el partido es el delantero Fred, quien se recupera de una lesión. Mientras que otro de los puntales del equipo, Luan, superó sus dolencias físicas y está listo para salir desde el inicio del compromiso.